¿Cómo así su decisión de apoyar en esta candidatura presidencial a Otto Sonnenholzler? Bueno, Melanie, tomando en cuenta la rapidez con que surgió el tema de la muerte cruzada, el partido político avanza como uno de los partidos más importantes del Ecuador luego de las últimas elecciones seccionales, en donde obtuvimos alrededor de 18 alcaldías, más de 74 concejalías, una prefectura en alianza, etc. tenía que tomar una decisión sobre qué camino ir. Y nosotros como partido político de centro-izquierda, socialdemócrata, teníamos básicamente dos caminos. Uno, ir con candidato propio de las filas del partido político, de la militancia, u otro, ser parte de un proyecto político más amplio, de una coalición, de una tendencia. ¿Por qué declinaron de la primera opción? Bueno, porque uno de los principales enemigos de la democracia hoy por hoy en el Ecuador es la dispersión política, la fragmentación. Entonces, si bien es cierto, podemos tener la capacidad y tener cuadros importantes para darle una alternativa al país, somos parte de un gran número de partidos políticos y movimientos, de organizaciones políticas. Entonces, el dispersar más la votación no necesariamente consolida un buen resultado electoral. Vamos a dispersar más y hay que poner los pies sobre la tierra. Eso no le ayuda mucho a la democracia. Y yo pienso que hoy por hoy el Ecuador está tan polarizado, tan polarizado, que era necesario construir una plataforma del centro político que vaya desde partidos de la centro izquierda hasta la centro derecha y que puedan proponer un nombre que no necesariamente sea la de las filas de los partidos, que pueda aglutinar este proyecto político y así ofrecerle al país una alternativa muy alejada a esa polarización que nos ha venido consumiendo en el Ecuador los últimos 10, 14 años.